Como medusas dulcemente cuando disparan su veneno El ético en el corazón Así me encuentro entre los brazos de un mar de ortigas que lastiman Cuando te hablo de mi amor Así nadando en luces frías he comprendido que mi vida Contigo solo fue ilusión Mujer extraña Bonita y mala que me mintió Mujer extraña Bonita y mala que me mintió Como medusas elegantes que son como flores danzantes hechas de luz y de color Así te vi alegremente Pero no fue más que la fiebre que me hizo ver lo que atinó Así en las sombras fui callando ensimismado entre las olas con lágrimas de mi dolor ¡Ahhh! 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 Mujer extraña, bonita y mala, que me mintió Mujer extraña, bonita y mala, que me mintió Mujer extraña, bonita y mala, que me mintió Mujer extraña Mujer extraña